Me miro en el espejo y soy feliz Y no pienso nunca nadie más que en mí Y no pienso nunca nadie más que en mí Leo libros que no entiendo más que yo Oigo distintas que he grabado con mi voz Oigo distintas que he grabado con mi voz He cerrado en mi casa, como me da igual Y antes de quitar nadie, no me deja más Y me baño en la guapilla sin parar Y me corto con su vida en la pezal Y me corto con su vida en la pezal Me tuve un recuerdo desde mi habitación Yo veo mi cuerpo en mi posición Me veo mi cuerpo en mi posición He cerrado en mi casa, como me da igual Ya no necesito nadie, no me deja más Ahora soy independiente Y ya no necesito un bebé Ya soy autóctico y tiene al ser Me miro en el espejo y soy feliz Y no pienso nunca nadie más que en mí Y no pienso nunca nadie más que en mí Leo libros que no entiendo más que yo Oigo distintas que he grabado con mi voz Oigo distintas que he grabado con mi voz He cerrado en mi casa, como me da igual Ya no necesito nadie, no me deja más Ahora soy independiente Ya no necesito un bebé Ya no necesito un bebé Yo soy autóctico y tiene al ser Ahora soy independiente Y ahora necesito un bebé Yo soy autóctico y tiene al ser Yo soy autóctico y tiene al ser Y no necesito un bebé Lo mismo en el espejo y soy feliz Yo soy feliz Gracias.